¿Estuviste cerca de Chivas o no? Estuve tan cerca como lo dice la prensa, nada más, yo la verdad que, pues sí hubo interés por parte de Guadalajara, la verdad, simplemente que, pues para que se cierre una operación, pues tú sabes, no es que todas las partes estén en común acuerdo, tanto los dos clubes como el jugador, y yo creo que en ningún momento se llegó a un avance, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay una parte que es importante, ¿no? El jugador y mi club también, obviamente, ¿no? Mi club en estos momentos es un club que me valora mucho, al cual estoy muy, muy agradecido, agradecer también el interés de Chivas, pero bueno, en estos momentos yo estoy contento, nunca se le cierre la puerta a nadie, simplemente hay etapas en la carrera de un jugador que, pues que hay que respetarse, yo creo que en estos momentos la estabilidad que tengo en Tigres y el aprecio sobre todo que tiene la directiva hacia mí, es algo que yo valoro mucho y que me hacen estar tranquilo por los momentos. Gracias. 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 Gracias.